Hace poco más de un siglo, en lo que hoy es el campo de polo de Palermo, dio el balón mano argentino sus primeros pasos. El deporte creado por el uruguayo Antonio Baleta, el balón, se empieza a difundir en 1920 a través de su escuela argentina. A los 15 días del mes de octubre de 1921, reunidos en los salones del diario La Prensa, los integrantes de la Escuela Argentina de Balón y los balonistas de la capital federal, fundan la Federación Argentina de Balón. Comienza una historia de pioneros y entusiastas, de grandes clubes y jóvenes equipos con más ímpetu que recursos materiales. La vocación por la competencia internacional lleva a organizar el partido más antiguo de selecciones a nivel mundial.